En el corazón del Acuerdo Social para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza, se encuentra una reforma necesaria y sustantiva con orientación estratégica, tanto de la política económica como social y del sistema político con el objetivo de consolidar la democracia. En este contexto, la recuperación progresiva pero constante del ingreso puede ser la palanca para lograr mejoras distributivas y el impulso del mercado nacional, además de una mayor creación de empleos formales decentes incorporados a la protección social. Todo en un entorno de mayor productividad basada en mejores capacidades y competencias laborales y sociales que sólo podrán lograrse con instituciones educativas y de investigación que se orienten a la creación y apropiación del conocimiento innovador. Consecuentes con nuestra responsabilidad universitaria y en concordancia con nuestra visión 2020, colocamos a la política educativa como la acción fundamental del gobierno y a la política de la juventud como el vector clave de la sociedad del conocimiento que permitan aprovechar el bono demográfico con competitividad y creación de empleos decentes. Se trata de cumplir con un reclamo de la juventud, pero también con un principio ético, asegurar a las nuevas generaciones un país atractivo para desplegar sus potencialidades humanas que son la fuente determinante de nuestra riqueza futura. La gran mayoría de los aquí presentes pertenecemos a los mexicanos privilegiados que hemos tenido la oportunidad de alcanzar niveles de educación superior. Es un privilegio que agradecemos, pero al mismo tiempo una responsabilidad que asumimos con el resto de la sociedad. Es por ello que estas aportaciones al Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 propone incluir como prioritario un acuerdo social para la igualdad y la erradicación de la pobreza, no solamente porque es responsabilidad humana inaplazable, sino también porque por razones políticas, económicas, sociales y culturales son los temas que están en el corazón del presente y futuro de México. Por su atención, muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos